Si mi vida abajo está abajo y no la puedo parar Si los días pasan de largo a toda velocidad Si parece que busco algo que no se deja encontrar Si me creo que estoy de vuelta y no llego a ningún lugar Si este es el camino que debíamos tomar Hazme subir para respirar el oxígeno líquido en tus labios Quiero dormir para despertar En un universo paralelo, un refugio en otra dimensión Si estamos luchando solo y no podemos ganar Y si todo estaba claro antes de comenzar Quiero dormir para despertar en un universo paralelo Un refugio en otra dimensión Llevame muy lejos por favor Si escupo mirando al cielo en contra de la gravedad Si debo partir de cero y no sé por dónde empezar Lo único que pido es no volverme a equivocar Hazme subir para respirar el oxígeno líquido en tus labios Quiero dormir para despertar en tus labios Quiero dormir para despertar en un universo paralelo Un refugio en un refugio en otra dimensión Llevame muy lejos por favor Y hazme flotar y subir A cada nueva exhalación A cada nueva exhalación Llevame muy lejos Borra todos mis recuerdos Llevame muy lejos Llevame muy lejos De este país sin corazón Muchas gracias Muchísimas gracias 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 Gracias.